¡Qué bonito está todo! De verdad, fui por ellas a Londres. Bailaremos hace una eternidad que no bailo. Si así lo deseas, tendrás que concederme el baile de apertura. Cláusuras del contrato matrimonial. Espero que tengas ángel. Te he encargado un plato especial. ¿De verdad? ¿Y con qué me vas a sorprender? ¡Delicias turcas! ¡Qué encantador! Sí, encantador. Entonces, me muero de hambre. Antes, hagamos un brindis cada uno. Hoy tenemos mucho que celebrar. ¡Por Vanessa! Ojalá se recupere pronto y regrese lo antes posible junto a su familia. ¡Por la diosa Vanessa! Para que su regazo sea siempre sede de mi amor. Por ti. Porque tu esencia encarna la idea de belleza. Me toca. ¡Brinda por mí! No tengo nada por qué brindar. ¡Por el arte! ¿Y eso qué significa? Virginia, no estás comiendo nada. Dejemos ver. Roger va a pensar que no te gusta la cena que nos ha traído. El retrato es importante para ella. Pobre. No sabe pensar en otra cosa. Sí, pienso en Rachel y Terence. ¿Quién es? Los protagonistas de su novela. Ya, ya sé que son los personajes de su novela. Yo le sugerí esos nombres. Acabo de decidir el final. Deben morir. Su amor no es más que un acto de rebeldía. No conduce a ninguna parte. La muerte. La muerte. ¿Tú piensas que con la muerte van a dejar de sufrir? Siempre con la misma obsesión. El amor no conduce a ninguna parte. Ni a playas ni a bosques. El amor, Virginia, se vive o no. Pero tú solo podrás saberlo a través de la... ¿Sabéis quién acaba de regresar de Indias? ¡Leon Alvul! Cuando todos le hacíamos enriqueciéndose a costa del imperio... Va y regresa a Británica. Leonard, sí. Lo saludé brevemente en casa de Guiton. He de reconocer que me pareció un individuo fascinante. Siempre fue un judío muy pulido. Si estás soltero, no pierdas el tiempo. Puede que te hubiera... El linaje es Tiffen preparando comida kosher. Querido, no seas tan mordal. Para ella nada es fácil. Anda, Ginny, ya come un poco. Se me ha quitado el hambre pensando en mi retrato. Acábase. Obedece a tu hermana mayor. Quiero distraernos del tema. No hay ningún retrato. Roger, te hizo prometerlo. Por obligación. No, por mi presidio. Justamente, querida Virginia, llevo un tiempo dándole vueltas a algo...